Porque atención a esta noticia, dice las claves de una declaración que Pedro Sánchez puede rechazar por trastase de su esposa. Tenemos al otro lado de Sky a señor Javier Pérez Roldán, abogado de la Acusación Popular por Acte Oír. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy buenas noches a vosotros. Bueno, la verdad que quién se iba a imaginar el pasado viernes después del despliegue de los marlascones que cubrieron toda la plaza de Castilla, que intimidaron a los abogados de la acusación, que bueno, parecían que los abogados eran los acusados más que los que iban a acusar, que luego fuera el señor Barrabés imputado horas después, que esté imputado el rector de la Complutense y habrá que Pedro Sánchez directamente vaya a testificar en este caso. En este contexto, ¿cómo ve usted ahora mismo el caso de la corrupción de Begoña Gómez? Pues vamos a ver, en la declaración del testigo de Sánchez, desde luego le ponen un auténtico compromiso, porque él siempre habla de que no hay nada. Es verdad que siendo el esposo de la imputada, puede acogerse a su derecho a no declarar, por no declarar contra su esposa. Pero claro, si no hay nada, pues debería hablar y debería declarar. Pero es que además, aunque él tiene derecho, ya digo, a guardar silencio por no incriminar a su esposa, sin embargo hay otros imputados, como es Barrabés o como es el rector, y ahí no tiene derecho a guardar silencio. Luego, ahí tendrá que contestar a las preguntas que se le haga, que le haga su señoría, que le hagamos las acusaciones, y entre ellas, bueno, pues si se reunió, si participó en alguna reunión, si se le dejó caer accidentalmente por ahí, o qué es lo que hacían en la Moncloa. Porque la Moncloa la utilizó su esposa para hacer negocios, bueno, pues ahora se va a utilizar la Moncloa para hacer justicia. Esperemos. La pregunta del millón, ¿cómo va a ser ese interrogatorio? O sea, va el juez a Moncloa, irán las acusaciones populares, irán también a Moncloa, imagino que les pondrán una sala, irá el fiscal, irá el abogado de Begoña Gómez. ¿Cómo será ese proceso? Claro, sinceramente lo ignoramos, nos tendrán que dar detalles. Nos tendrán que dar detalles. Ahora ya no sé si a los abogados de la acusación, ya que vamos a la Moncloa, nos pondrán escoltas para protegernos. Pues claro, cuando ellos van a un sitio ajeno, como son los juzgados, pues piden que se les ponga escoltas y medidas de seguridad. Pues cuando los letrados vamos a un sitio ajeno, como es la Moncloa, bueno, pues a lo mejor necesitamos que nos protejan. Pero ignoramos los detalles. Me imagino que en breves días, porque esto es ya la próxima semana, el martes, el juzgado nos explicará si nosotros estaremos en el juzgado conectados por videoconferencia con la Moncloa, si tenemos que asistir personalmente a la Moncloa, en qué condiciones hará, es decir, cómo tenemos que ir, si tenemos que dar la matriculada a los coches antes. No lo sabemos, porque la resolución en ese aspecto no aclara nada.